Vos que te vas antes corriendo hoy y demás. Pero además... ¿Qué? 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 Además te hacen mucho, está bien el té, no te vas a sacar. Sí, no está re rico, Chiquito. Gracias, Chico. Te digo, cuando te hacen el té, después saca el saquito porque te lo podés tragar. ¿No crees? Sí, tragarse el saquito. No te va a dar un saquito, Ariel. Pero después te lo haces vos. Claro, con el hilo y vos. Y después hay que hacerte una operación. Me abre una carga. Como la abuelita que yo vi de... Y tengo la enferma. Chicos, para hoy, Ariel, para hoy te preparé un informe con la venta de artículos de objetos de famosos. Yo no sé si lo querés ahora o después, si querés empezar ahora. Yo si me lo vas a dar, me lo vas a dar. Yo te conté que el año pasado, ahora te doy, empiezo, ya todo te doy. Bueno, el año pasado les conté... Me lo voy preparando. El año pasado te conté que conocí a David Hasselhoff en Los Ángeles. ¿Cuál era? El del auto fantástico. Ah, loco. El alto, exactamente. Bueno, en serio, de verdad. Con Kit. Con el auto fantástico. Sí, Kit. Ahí está. Bueno, este auto... Usted me lo veía aquí. Sí, miré muchos capítulos de Kit. El auto fantástico, exactamente. Muy bien. Este auto se subastó en 162 mil dólares. ¿Y sabes lo que hicieron? Ah, va a hablar de las subastas. Claro, de los objetos de los famosos que se han vendido. Exacto, personales. Yo colecciono cosas. Por ejemplo, ¿qué tiene? Algún día le voy a hacer. Ah. Pero en serio, he ido a subastas de... A mí me gustan. Los famosos locales argentinos. A mí no me interesa. Ah, está bien. Me gusta verlo. Seguramente tenés algo de Olmedo o de Tato Bores. De Olmedo tengo el talismán de la suerte. Ah, está bien. El de Manosal. El de Manosal yo tengo uno. Mirá, está bueno. Obvio, tenía muchos objetos. Lo uso, me lo pego con una cintita. ¿Y en el amor te da suerte? Ay, después al mediodía te digo. Ay, es temprano, chicos. Ahora es temprano. Ahora lo tenés pegado. A las 12. A las 12 de cuento. Sí, tengo, tengo algunas cositas. Después me voy a ir acordando. Dígame que tiene guardado. Sí, sí, sí. Bueno, este auto se venía a hacer su bastón en 162 mil dólares. ¿Y saben lo que hicieron David Hasselhoff y otros dueños? Porque no eres el dueño. Había muchos objetos. Bueno, claro, exactamente. Yo el año pasado fui a una fiesta y me sorprendí porque había 10 autos. Es verdad que este David Hasselhoff. Hasselhoff. Hasselhoff lo llevó a dar una vuelta en el auto. Sí, es cierto. El D. me contó que lo llevó por Los Ángeles a pasear. Me llevó por Robert DeGill que yo no conocía. Y bueno, dimos una vuelta y me mostró cómo funcionaba. Y que Kidd dirigía. Claro, me mostró. De repente hacía así él y el auto iba solo. Y andaba solo. El volante tiene forma de W. Y además tiene todo el panel lleno de luces. Y ¿se acuerdan que en la parrilla tenía todas las luces? Estas rodas que andaban por acá y por aquí. Y tenía un auto que de repente sacaba un musil. Exacto, en la serie hacía de todo. En realidad, ¿qué auto es? Es un Pontiac Firebird Coupé de 1986. Y ¿se acuerdan que era Kit? Kit. Y él decía, Kit, I need you. Le decía, Kit. Ahí está, mirá. Ahí está la foto. Y venía solo. Y entonces el Kit venía solo. ¿Por qué era Kit? Es como la versión moderna del caballo del llanero solitario. Exactamente. Es como el auto de Wanda. Lo que pasa es que yo me voy a decir, Kit, Kit, dice Mauro, Mauro. Ahí viene. Y trae todos los regalitos, todo. Bueno, ¿por qué Kit, Kit, Kit? Porque ¿se acuerdan que hacían que el auto era de Kit Industries 2000? El nombre de una empresa. Ah, se llamaba, mirá, Knight de Caballero. Caballero. ¿Verdad? Industries 2000. Ah, la mía. Bueno, de ahí viene el nombre Kit. Así que, señora... Ah, porque yo decía Kit como chico. No, Kit. No, es Kit, claro, que es la unión de estas palabras. La auto de Michael Knight. Exacto. Michael Knight, que era el nombre de David Hasselhoff en esta serie. Bueno, señora, en realidad hubo como 10 autos, porque usted sabe, en las escenas, en las grabaciones de las escenas hay accidentes, se hacían bolsas, explotaban. Y por eso hay más de 10 autos en Estados Unidos. Qué bueno. Este es uno de los objetos de los famosos. Otro de los objetos y propios... Ahí está, Kit, I need you, le decía. I need you. Te necesito, te necesito. Y el auto venía solo. ¿A dónde estaba? Otra cosa importante que se vendió en los últimos meses fue la casa de Don Corleone. ¡Oh! De verdad. En Stated Island, que es una casa construida en 1930. Ahí vemos las imágenes. Entonces, aprécianla, que es, ¿se acuerdan, Don Corleone? La película del padrino, exactamente. Que la película, esta casa se utilizó para un casamiento en la ficción de la película de Francis Ford Coppola, que fue rodada en 1971. Es una mansión estilo Tudor. ¡Qué hermoso! Y el dueño la remodeló en 19... En 2012. ¿Para qué? Para poder venderla. Claro. La remodeló y ahí cayeron. Está decorada, todavía tiene decoraciones. Tiene cosas nuevas. Le puso la grifería bañada en oro. ¡Ah, bueno! Tiene nuevos cristales. Pero que conserva la misma... La misma hoja. El hogar, tal cual. El hogar lo mantiene original. Tiene el sillón como estaba. El sillón nuevo tapizado. El sillón donde se sentaba y se le veían las partes de atrás. Exactamente. Bueno, tiene cinco dormitorios, señora. Siete cuartos de baño. Un gimnasio y una sala de juegos. Divino. Tiene 24.000 metros cuadrados. ¿Metros? 24.000 metros cuadrados. ¿Estás seguro? 24.000 metros es como el más grande que hay. ¿Y qué es enorme esa casa? Y está ubicada en el 110 de la avenida Longfellow en Staten Island, señora. Staten Island. Así que, ¿sabes en cuánto se vendió? ¿Cuánto? Millones de dólares. Es lo que piden. No se vendió. Es lo que piden para la venta. Tres millones de dólares. ¿Está en Island? Está en Island. Qué divino. ¿Está en Island? Está acá, ¿eh? Está en Island. Está en Island. ¿Tres millones de dólares? Tres millones de dólares. Hacemos una. Yo no sé. Ahí está. Consiguen que me la regalen. Me encanta. ¿Qué, te gustaría vivir ahí? Sí, me gustaría. ¿Por qué? A ver, hace un esfuerzo. Yo no puedo ni comprar nada al kilo. Un departamento de un ambiente. No puede. Chicos, de esta casa gloriosa que la vimos en la película El Padrino de 1961, pasamos a la campera de Michael Jackson. Esta la utilizó en el video thriller Michael Jackson. Qué buena campera. Fue subastada en un millón ochocientos mil dólares. Sí, señor. Yo creo. ¿Qué? Yo creo. Sí, señor. ¿Cuánto? Un millón ochocientos mil dólares. Para mí debería salir más plata, le digo. No, la base, la base de la subasta fue de cuatrocientos mil dólares. Bueno, lograron venderla en un millón ochocientos mil. Y obvio, obviamente. Pero bueno, es lo que se logró en esta subasta, donde además había otros objetos. Recuerden que Michael Jackson murió a los 50 años, el 25 de junio de 2009. Dos años después se hizo esta subasta y bueno, logró recaudar un millón ochocientos mil dólares. Claro, la debía generar un montón de dinero. Ay, ¿qué tiene ahí la campera? No, no, no. ¿Vos? Para la campera. Yo que les dije, nunca compro cosas de gente que no es del país. De extranjero. Sí. Bueno, esto no sé si sabe la dueña. Mi amor, tiene algo de un famoso. Es de un famoso. ¿Qué tiene? Por ahora, le digo así. La voy a tocar. No, no me la va a tocar porque usted aprieta mucho. A ver. Quiero tocarla. Lo único que le digo es, le digo lo siguiente. Tóquela si quiere. Bueno, lo único que le digo es que la compré en una subasta. ¿Es la de Michael? Sí. Es de una... Ay, no, escuchen. Una vedette argentina. ¿Fue vedette? ¿Fue vedette? ¿Moria? Sí. A ver, ¿qué tiene? Esto de Moria Kazan lo compré en una subasta. Quiero dar algo. No sé si Moria sabe que yo la compré porque fue una subasta. La sabamos. ¿El de unos amigos? ¿Sabes? ¿Qué es la subasta? 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 ¿Se acuerdan acá en el 9? Esto lo hizo. Ella se llama Moria Banana. ¿Moria Banana? No. No te puedo creer. Esto es lo que usaba. Ay, Greta, poné. Moria. Dámelo con... Dale. Moria en Moria Banana. Es de verdad esto. Esto hay que cuidarlo porque gasto. Esto es muy groso. Me gasté como 6 o 7. Voy a poner, por favor. ¿Cuánto pagaste, Ari? 6 o 7 es... Mil pesos. No, no, no me acuerdo porque lo compré hace varios años. No me acuerdo cuántos sueldos, pero eran muchísimos sueldos que le costó. A mí me gusta. A mí me gusta, ¿sabes? Una cosa senada, le creo, porque él se ríe y lo toma como... Pero le creo porque en la década del 80, 90, se usaba así, Greta, ¿te acordás de esto? Así, todo bien marcado. Mirá acá, Greta, mirá acá. Pensá en tus hijos, que tienen para. Me gusta, me gusta. Me agarró el cierre. Ah, le agarró, le tiró, Greta. ¡Súbime el cierre! No, no le cierra. Está muy ancho. Bueno, pero le gusta... No, me encanta. Mirá, ¿quién lo quiere tener? ¿Eh? ¿Qué le está, Greta? ¡Yo soy muy joven! ¡Banana! ¿Cómo lo ves? Me gusta porque está re alto. Se queda sin respiración. Es medio entangada. Mirá, Greta, la cola. ¡Ay, no puedo casi hablar! ¡Hola, chicos! ¿Qué querés? ¡Qué bonadote! Gracias, David. No puede hablar. Sí, puede hablar, si se puede hablar. No es de la vez. Es del canal. Yo soy de cobrar, yo voy a las subastas. ¿Cuánto lo pagaste? En ese momento, a ver, alguien cobraba 300 pesos cada tres meses y esto lo pagué, era el equivalente a seis meses de sueldo. ¡Guau, chicos! Yo creo que esto ya vale mucho más dinero. No, por eso la compré de más valor. Escuchame, te pregunto del millón. Sí. ¿Con qué intención compraste eso? ¿Dónde y cuándo pensabas usarlo? ¡Pancasero! 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 Pero yo estoy dispuesto a negociarlo con ella. ¡Sí, esto es groso! ¿Pero qué? ¿Vos te lo querés vender ahora? ¿No querés conservarlo? ¡Sí, pero lo puedo negociar por ahí para ella! ¡Sí! A mí me encanta cómo le quedan. A ver, me jazco, me voy a ponerlo. Apoyaste la... A ver. ¿Qué tal? ¿La tengo que poner todo? Sí, sí. Sí. Vení, para, te estás de pantalón. Vení, esa burbuja de Botox. A ver, por ahí a las mujeres que se quedan. Ojo que nunca se lo dejé poner a nadie. No, quédate tranquilo. ¿Me la ves? ¿Quién me sube? Ahí, va, ahí, va. Ahí está. ¡Ah, de Moria! ¡Bravo! Tendo prolaxo de teta. ¡Moria! ¡Hacé Moria, Greta, banana! A ver. ¡Se queda bárbaro! ¡Se queda muy bien, ven! ¡Quédatelo! No, ¿qué quedatelo? ¡Mío! ¡Ahí está, mamá! ¡No! ¿No la querés a Greta? Ahí me has regalado una camisa. ¿Varías esto por mí de regalarme esto? ¡Claro! ¿Y por qué no? Bueno, vení. Bueno, esto es lo que yo tengo. No, te felicito. Bueno, hay muchos famosos. ¿A ver? Yo te cuento un detalle. ¿Cómo? Hay un detalle que hay en Argentina. ¡Cinco! ¡No! Hay una Argentina que le gusta comprar objetos famosos de Hollywood. Sí. Por ejemplo, tiene un pañuelo de Rita Hayward y una cigarrera de Fran Silatra. ¿Quién es? Señora Susana Jiménez. ¿Quién es? Eso se lo cuento como anécdota, ¿eh? Como vos tenés esta masa de moria, exactamente. Son artículos de valor. Otro artículo son los vestidos de Lady Di. Ustedes saben que Lady Di murió trácticamente, pero los vestidos de ella, bueno, tienen gran valor histórico. Salen a subasta. Ella fue princesa de Gales. Bueno, hay un vestido en especial que es un vestido azul que usó cuando ella viajó a Washington y participó de una fiesta en honor a Ronald Reagan. ¿Con quién bailó en esa fiesta? ¿Con quién? Nada más y nada menos con John Travolta. Ahí está. Ahí lo vemos. ¿Y ese vestido? Este vestido alcanzó un valor de 278.400 euros. Ella la utilizó en una fiesta, como les decía, en la Casa Blanca en 1985. Y además de este vestido se subastaron otros 10 vestidos, como por ejemplo uno realizado por Katherine Walker, que lució en la revista Vanity Fair en 1997. Y esas fotos fueron realizadas por Mario Testino. Otro objeto fue el pierna de Casa Blanca. Ah, es re emblemático. No sé quién lo compró. Bueno, recuerdan, ¿no? Casa Blanca, la película con Ingrid Bergman y Humphrey Bogart. Se fue a su bastón a Nueva York y tuvo un valor, alcanzó un valor de 3 millones por 110 dólares. Mira, acá está. ¿Se acuerdan la escena donde Ingrid Bergman entra y entonces le dice al negro que era Dully Wilson, Tocamela de huevo. Tocamela de huevo. Claro, y tocan este tema. Time goes by. ¿En dónde era? En el café de Ricks. Se llamó así, que era Humphrey Bogart. Bueno, eso fue fantástico. Mira, ahí está. Ahí está el pierna. Sí, aparte tenía teclas naranjas, me acuerdo. ¿Teclas naranjas? Sí, claro, yo no sé lo que hacía bien. Y ahí está Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Chicos, esto es un disparate, pero existió. Vos me decís, está, estás inventando. ¿Ves? Ahí están las teclas naranjas. Ay, tenés razón. No, ya me acordaba de eso. Yo me acordaba de la película Blanco y Negro y no me acordaba de la película. Bueno, pero yo lo que pasa es que vi el piano porque voy a la subasta. Vos sabés que estos actores se consideraron filmando una película. Voy a hablar de Angelina Jolie y Brad Pitt. Ellos se conocieron, transaron cuando filmaron Mister and Mrs. Smith. Ah, bueno. ¿Qué hizo un piola? Un avivado. ¿Qué hizo? Agarraron una botella y estaban ahí ensayando, pasando letra. Vos sos Angelina Jolie y vos sos Brad Pitt. Hagan que pasan letra. Hagan que tracen. Hacen, hacen, hagan que pasan letra. Hagan que pasan letra. Bueno. Mucho teatro. Mucho teatro. Entonces, mirá lo que hizo un piola, un piola del estudio. Yo tenía que decir que tenías que pasar. Ahí está. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Un piola en Estados Unidos vendió en el aire. Inspirado por Brad Pitt y Angelina Jolie. Y yo acá tengo el de Greta y el de Ariel. Un piso. No con 50. Va a haber una fortuna. Escuchad una cosa, pero vos podés hacer esto, pero ¿alguien lo compró eso, el aire? ¿Y sí? Sí, porque lo vendieron en 530 dólares. Por la brisa que inspiraron. Hacenlo de nuevo. Ahí está. Ahí está. Tengo a Greta y a Ariel acá. Chicos, un piola vendió esto en 530 dólares. Después lo hacemos acá. Después tengo más cosas de famoso. ¡Miramos! ¡Miramos! ¡Miramos, Rinaldi! ¡Miramos, Rinaldi! ¡Miramos, Rinaldi, eres famoso! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Tutin, tutin!